ADN, la organización política del presidente Daniel Novoa, se queda sin candidatos a asambleístas provinciales por Morona Santiago, ya que el Tribunal Contencioso Electoral no dio paso al recurso de apelación, quedando en total ocho listas, las mismas que estarán impresas en la papeleta electoral del próximo 9 de febrero del 2025. La papeleta electoral para las elecciones del 9 de febrero del 2025 en relación a asambleístas provinciales por Morona Santiago está ya definida, hay ocho organizaciones políticas que calificaron y ya están en firme sus candidaturas para las elecciones venideras. Estas ocho organizaciones políticas son la Alianza Amigo Creo, compuesto por los candidatos Tania Tan, Jorge Antuni y Marisela Callao, candidatos principales. El movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, cuyos candidatos son Fernando Anantipia, Angie López, Robert Huizun, la Alianza Revolución Ciudadana Reto, cuyos candidatos son Nan Kizan, Laura Martínez, Lenin Pineda. El movimiento Construye, lista 25, cuyo candidato es Franklin Galarza, María Alemán, Paul Pidru, la Alianza Súmate a la Transformación, con los candidatos Celestino Huizun, Yemilet Cárdenas y Charles Zagwai. La Alianza Agente Buena Unida, con los candidatos Edwin Jarrín, Abigail Rodríguez, Elmer Moscoso, Unidad Popular, con los candidatos Jenny Cuenca, Linder Sharub y María Duchitanga. Y la Izquierda Democrática, con los candidatos Elvis Nantip, Dalila Palomino y Jimson Schicke. Estas candidaturas ya están en firme, digamos, y son las que van a salir en la papeleta electoral del próximo 9 de febrero en las elecciones de asambleístas provinciales por Morona-Santiago. ¿Qué pasó con la lista de ADN? Mire, bueno, como todos, por todos desconocidos, la Junta Provincial Electoral de Morona-Santiago, en la sesión permanente que estábamos nosotros calificando las candidaturas, una vez que subsanaron los inconvenientes, y como no subsanaron, conforme al reglamento y a la ley, entonces la Junta Provincial no calificó esas candidaturas del movimiento ADN, lista 7. Ellos interpusieron el recurso respectivo ante el Tribunal Contencioso Electoral y ya pues llegó la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que si usted gusta lo puedo dar lectura, que es lo que dice en la parte pertinente. Dice, el Tribunal Contencioso Electoral resuelve en admitir el recurso subjetivo contencioso electoral interpuesto por los señores y señoras. Jessica Cristina Orellana-Jara, Alexis David Jumbo-Jibaja, Damaris Lorena Bernal-Riera, Antonio Castillo Molina, Tania Cabriela-Chumpi y Ricardo Pitur-Guampustric, precandidatos a la dignidad de asambleístas provinciales por el movimiento de Acción Democrática Nacional ADN, lista 7, contra la resolución adoptada por la Junta Provincial Electoral de Morona-Santiago el 10 de octubre del 2024, por haberse configurado la causal prevista en lo que dispone la ley, el Código de la Democracia y el reglamento. Por lo tanto, ellos inadmiten el recurso y no hay ya ningún otro recurso que puedan presentar. Inclusive el día de hoy ya nos llegó la razón de que se archiva la causa y naturalmente ya no podrán ir a poner ningún otro recurso porque esa resolución viene del Tribunal Contencioso Electoral como última instancia. ¿En total quedan ocho listas? Ocho listas que van a participar en el proceso electoral. ¿Algo más que agregar? Bueno, indicando que ya conforme establece el calendario electoral, para el próximo 12 de noviembre de este año tenemos la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Esa selección se la hace en base al banco de datos que la delegación provincial solicitó a todas las instituciones del sector público, universidades, para que envíen los nombres de las personas que laboren allí. Se ingresa en el sistema y mediante sorteo se selecciona a quienes van a estar integrando las juntas receptoras del voto acá en la provincia de Morona, Santiago. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona, Santiago.